hey que onda esta vez vamos a cazar al bisonte blanco legendario este se fijan aqui esta valentine y va a estar al norte vamos a seguir mas o menos la ruta de donde empezamos el juego ya que andamos por aca arriba esta el lago Isabela aqui va a ver como una pequeña islita y aqui es donde empezaremos el rastreo del bisonte ahi esta la primera pista sigamos para allá aqui esta la segunda pista y nos dice que se fue para allá continuamos creo que la tercera pista esta ahi arriba si es esto palos rotos estamos cercas ah ya esta miren ya lo alcanzamos a ver desde aqui vamos a ver vamos a ver si lo podemos matar rápido vamos a tomar esto para el dead die que no se me acabe y listo recuerden recuerden que los legendarios no importa como los matemos su piel siempre sera perfecta por eso no me importo dispararle por todos lados jeje y con la arma que fuera ya esta ya esta amigos otro mas de los animales legendarios esta vez es el bisonte blanco legendario ahi los contacto cuando encuentre el siguiente animal legendario nos vemos hasta luego un saludo